Lo que los comités olímpicos querían eran datos concretos, ¿no? Y entonces fue bastante generalista el presidente de Paraguay dando su discurso. También tuvimos algún comentario un poco bajo por parte de algunos de los integrantes del Comité Olímpico Paraguayo refiriéndose a temas políticos, ¿no? Haciendo énfasis en que ellos tenían una política estable y etc. Entonces, así no juega, pues no, eso no es fair play. Y entonces, para mí fue claro, ¿no? Ellos han construido desde la lógica, desde esa lógica, en lugar de dar datos concretos y decir esto es lo que vamos a hacer, esto es cómo lo vamos a presentar, esto es lo que tenemos y hasta aquí vamos a llegar. Nosotros sí lo hicimos, ¿no? Ha sido una presentación pulcra y tenemos que sentirnos bastante orgullosos de eso. Pero la noticia relacionada al deporte el día de hoy en nuestro país es que Lima fue elegida como sede para los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, no hay que dejar de mencionar los Parapanamericanos del 2027. Con 28 votos a favor fue la elegida sobre Asunción, recordando que la primera ciudad designada para estos Juegos del 2027 era Barranquilla. Pero al no llegar Barranquilla, Paname Sports cedió a una asamblea extraordinaria donde Lima y Asunción postularon. Y el día de hoy, en esta asamblea extraordinaria realizada en Miami, Lima termina siendo sede entonces para los próximos Juegos Panamericanos del 2027 en su edición número 20. Una gran presentación que duró 40 minutos exactamente por toda la delegación peruana, encabezada por Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano, y con Eduardo Romay en representación de los atletas nacionales, terminaron de convencer, por decirlo de alguna manera, a los países o a los comités olímpicos que votaban el día de hoy, teniendo en cuenta que eran 40 países, pero en un total de 52 votos en total. Como nos explicaba, el día de ayer, esto se debe, es que las ciudades que habían sido sede o países que habían sido sede, en todo caso de los Juegos Panamericanos, tenían doble voto. Ha sido una emoción, tensión al principio, ese suspenso, ese minuto, mientras no se conectaba Haití y todos estábamos esperando que se conecte para que se haga la votación. Lo cierto es que cuando Neven Illich, presidente de Panam, revela que Lima será sede nuevamente de unos Juegos Panamericanos, fue la emoción para todos. Particularmente, particularmente me emocioné hasta las lágrimas, porque esto es algo muy importante para el deporte peruano, para el deportista peruano y en general para nuestro país, porque Lima 2019 marcó un antes y un después en el tema polideportivo, porque acá se habla mucho de fútbol, lamentablemente, somos un país futbolero, pero de polideportivo se habla poco y luego del Lima 2019 se habló bastante. Y luego de lo que sucedió en Santiago, no hace mucho, el año pasado, durante los Juegos del 2023, donde fue una presentación histórica de la delegación peruana, hoy nuestros deportistas nuevamente van a ser sede y van a albergar unos Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y esto también es gracias al legado que dejó Lima 2019 y la infraestructura que tiene nuestro país. Horacio Zimmerman, ¿viste o no viste? ¿Estuviste atento o no estuviste atento? A las diez y media de la mañana, más o menos, cuando se eligió a Lima. ¿Cómo estás? Sí, sí, ¿cómo estás, Dani? El saludo para ti y para todos los que nos siguen. Estuve ahí viendo la transmisión en vivo, ¿no?, de legado a través de sus redes sociales y por supuesto que es una gran noticia, como lo dijiste, que va a tener un impacto muy importante respecto no solamente a lo que significa a nivel deportivo, para deportistas y evidentemente para cada una de las disciplinas que se desarrollan, tanto en los panamericanos como en los pana panamericanos, sino también en otros rubros, por ejemplo, dentro de lo que significa la economía. Y aquí, para dar algunos datos objetivos de lo que, por ejemplo, arrojó los anteriores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 y para ver la magnitud de lo que justamente generaron a través de la información que dio la Cámara Peruana de Turismo, para hablar solamente de, por ejemplo, este ítem en particular, al país llegaron más de 50.000 personas, se movilizaron por todas las regiones de nuestro país más de 100.000 también visitantes, lo que dejó o lo que tradujo en 1.155 millones de soles en consumo, con lo cual estamos hablando de que esta es una noticia no solamente a nivel deportivo, muy interesante en cuanto al desarrollo que puede tener nuestro país a nivel deportivo, sino también a nivel de otros ítems. En este caso, por ejemplo, el turismo genera trabajo, generó más de 2.000 puestos de trabajo en 302 micro y pequeñas empresas que prestaron servicios justamente para la realización de estos dos eventos. Y entre los años 2016 y 2019, que fue un poco toda la previa y la ejecución del 2019 con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se generó un movimiento económico de más de 5.200 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de datos netamente objetivos de lo que fue Lima 2019 en la previa y en el desarrollo y post justamente realización de los mismos, lo que indica que es muy importante que estos juegos se desarrollen en nuestro país y ojalá que utilicemos esta oportunidad para darle justamente la posibilidad de educación, darle la posibilidad de deporte, darle la posibilidad de muchas otras cosas, no solo a los deportistas y a quienes van a estar dentro de las competencias, sino también al público en general. Lo que vivimos en Lima 2019 creo que no se vivió nunca antes a nivel del polideportivo, teniendo en cuenta estadios llenos, apoyo a todos los deportes que muchos incluso tenemos desconocimiento del mismo, con lo cual eso me parece que acercó mucho al hincha peruano que venía de Mundial de acompañar a una selección, llevarlo también por ese lado que fue muy importante, así que me parece que es la gran noticia de este inicio de año para el Perú y el deporte. El PBI creció casi en 1% durante los Panamericanos de Lima 2019. Le vamos a pedir a nuestro director, al flaco Martín, que nos parta la pantalla porque estamos en distintos escenarios y ya está enlazado también con nosotros, Carlos Segarra, director ejecutivo delegado, que también ha sido noticia el día de hoy por cómo recibieron la noticia, por cómo se esperó primero, ¿no es cierto?, la designación de Lima, porque los votos estaban muy peleados uno a uno, de hecho uno hablaba por un momento y decía Asunción se está aliando con El Salvador por el tema del surf, entonces decía por ahí de repente algunos votos nos pueden robar, pero lo cierto es que se trabajó y se trabajó muy bien, así que le vamos a dar rápidamente la bienvenida a Carlos Segarra que ya está enlazado con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona Mixta, felicitaciones porque también eres parte importante del trabajo silencioso que se ha hecho para esta designación de Lima nuevamente como sede de los Juegos Panamericanos. Hola Dani, hola Horacio, ¿qué tal? Sí, pues estamos muy contentos, la sensación de hoy día en la discusibilidad era como cuando ganas un campeonato, tal cual, la medalla no la colgaremos en el 2027, pero ese era el sentimiento, eso era lo que habíamos, por lo que tanto hemos trabajado, los equipos multidisciplinarios de todas las organizaciones que se han dado justamente para lograr este objetivo. Ha sido realmente unos días bastante intensos, bueno, personalmente estoy despierto desde las 3 de la mañana, desayuné a las 3 y media de la tarde, y aquí seguimos intentando transparentar todo lo que ha sido este proceso. ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches, felicitaciones primero por el trabajo realizado en cuanto a la elección de Lima 2027. ¿Qué planes hay de aquí hasta el 2027? ¿Planes de remodelación? ¿Qué tipo de planes ya están en la cabeza por ejecutarse quizás, si es que lo tenían ya mapeado respecto a lo que podía ser la elección de Lima 2027, de aquí justamente a que se desarrollen los Juegos? Bueno, existen diversos planes, ¿no? Los más importantes está evidentemente construir las 5 nuevas torres dentro de lo que es la vía Panamericana en Villa María del Triunfo, en donde se van a albergar, vamos a tener más de 10.000 camas para este evento para recibir de manera, es decir, de manera al calendario van a llegar en distintos tiempos, no llegan todos de manera intempestiva a todos los deportistas, pero necesitamos tener de manera permanente 10.000 camas para los deportistas y para las delegaciones en general. También el parque acuático que tiene que construirse en el Callao y, bueno, la pista, la cancha de Cricket, que va a ser básicamente en el Lima Cricket, ¿no? Que es algo que ya existe. Entonces, tenemos dos años y medio para poder construir y entregar, ¿no? Y habilitar. Y después, evidentemente, la infraestructura que ya tenemos existente es cautelar que esté en buen estado, en este momento lo está, tenemos mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, el cambio de la implementación deportiva, por ejemplo, la pista de atletismo y, bueno, y hacerlo de la mejor manera posible. No es que nuestra pista de atletismo esté mal, sino que tiene un desgaste natural y lo mismo puede ocurrir con cualquier otro espacio. Y otra de las cosas que estamos planteando es que esos materiales que se van a sacar o se van a sustituir en las sedes de legado para los Juegos Panamericanos del 27 sean entregados a gobiernos municipales, a gobiernos locales, a gobiernos regionales, porque si bien es cierto, ya no cumple para la práctica de la alta competencia desde la perspectiva de la homologación, cumple perfectamente para la masificación y para la base. Entonces, es una inversión con doble, una sola inversión con doble propósito, ¿no? Claro, y eso creo que es muy importante porque luego de Lima 2019 vimos el legado que dejó justamente estos Juegos y que se vieron reflejados también en la producción de medallas, por ejemplo, en Santiago 2023, que fue una presentación histórica con 32 medallas en total, 10 de oro, 6 de plata y 16 de bronce. Quiero yo preguntarte por algo más personal, porque creo que para hablar de cifras, para hablar de infraestructura, vamos a tener mucho tiempo, pero el momento en el que Eduardo Romay, sobre todo, ¿no?, da el discurso porque a ti te ha tocado estar del otro lado. Tú has sido peruano representante en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos y cuando uno escuchaba hablar a Eduardo Romay realmente te tocaba las máximas fibras. Entonces, ¿cómo fue ese momento y cómo se eligió a Eduardo Romay para que sea él el encargado de representar a los deportistas peruanos? Bueno, Eduardo Romay yo lo he conocido hace poco, evidentemente más joven que yo, casi del mismo tamaño. Yo lo escuché hablar y me sentía plenamente identificado con sus palabras, ¿no?, pese a que teníamos cortes, ¿no?, la comunicación no estaba tan fluida en el streaming. Ya solo de haberlo parado ahí, hablando y de la manera en la que lo hizo, me produjo muchísimo orgullo. Pienso que es un gran ser humano, un gran atleta y me parece que la elección que hizo Renzo y el Comité Olímpico es porque él ya es representante de la oficina de atención de los atletas del propio Comité Olímpico. Entonces, ¿quién mejor que él para poder tener ese criterio, y sobre todo esa sensibilidad? Porque ustedes vieron la presentación, la presentación ha sido técnica, fue pulcra, muy bien llevada por Renzo y por cada uno de los interlocutorios, el premier, el alcalde, el propio Renzo, y Eduardo Romay tenía que poner la nota emotiva, ¿no?, algo que en realidad en la otra presentación de Paraguay, ya puestos a comparar, intentaron hacerla emotiva todo el tiempo y lo que los comités olímpicos querían eran datos concretos, ¿no?, y entonces fue bastante generalista el presidente de Paraguay dando su discurso, también tuvimos algún comentario un poco bajo por parte de algunos de los integrantes del Comité Olímpico Paraguayo refiriéndose a temas políticos, ¿no?, haciendo énfasis en que ellos tenían una política estable y etcétera. Entonces, así no juega, pues no, eso no es fair play. Y entonces, para mí fue claro, ¿no?, ellos han construido desde la lógica, desde esa lógica, en lugar de dar datos concretos y decir esto es lo que vamos a hacer, esto es cómo lo vamos a presentar, esto es lo que tenemos y hasta aquí vamos a llegar. Nosotros sí lo hicimos, ¿no?, ha sido una presentación pulcra y tenemos que sentirnos bastante orgullosos de eso. Carlos, la última de mi parte, agradecimiento del tiempo. No somos nosotros los únicos, sino también los deportistas, quienes en determinados momentos expresan una falta de apoyo, por ejemplo, del gobierno central. ¿Cuál es la relación del legado en este momento con el IPD? ¿Cuál es la relación con el gobierno en relación justamente a lo que va a ser la realización de estos Juegos Panamericanos 2027? ¿Y qué se busca, probablemente, para mejorar esto? Que los propios deportistas muchas veces alzan su voz de protesta de manera pública. Bueno, el deportista tiene todo el derecho de poder decir que le falta apoyo, evidentemente. Muchos de ellos reciben bastante apoyo y soy testigo de eso porque yo fui director nacional de deportes afiliados desde el año 2017 y 2018 y trabajamos con la propuesta de apoyo al deportista de cara al Lima 2019. Habría que revisar en el IPD, el propio IPD tiene que revisar sus directivas, los programas que vaya a implementar y cautelar que los más de 700 deportistas que van a representar al Perú en los Juegos Panamericanos reciban apoyo desde ahora y no faltando un mes, no faltando tres meses. La preparación desde ahora es vital para poder afinar la mejor de las participaciones. Ya no solamente es participar, ahora el hito es ganar, es mejorar marcas, es batir récords. Ya no somos los mismos que Lima 2019, ahora tenemos deportistas mucho más preparados. También tenemos que pensar en el relevo generacional. Recordemos que de Lima 2019 a Lima 2027 van a haber pasado ocho años y muchos deportistas probablemente ya se están retirando, ¿no? O ya se retiraron. Entonces, veamos también a la nueva generación. Y aquí, bueno, el día de hoy alegó la ministra de Educación, la felicité, la agradecí, ella estuvo presente también en Miami. Y como ente rector del deporte en el Perú, ellos ya están mirando este tipo de planes, van a concertar, van a abrir mesas de diálogo. Esto no le corresponde a legado, evidentemente, pero pienso que es una responsabilidad compartida porque, bueno, como deportista podría hacer llegar mi opinión al respecto, ¿no? La alta competencia en el Perú tiene que ser vista con lupa, con nivel de detalle, con cada uno de los deportistas, porque no son demasiado los deportistas de la alta competencia. Es una élite pequeña y hay que cuidarla, hay que preservarla y orientarla de la mejor manera. Pero el otro hito grande y al que yo llamo a la reflexión es que no nos podemos olvidar de los deportes de base, los deportes de masificación y la etapa de la consolidación deportiva. Porque una vez que los modelos referenciales se hayan generado ya en Lima 2019 y se han reforzado en Lima 2027, va a existir una demanda en la que el Estado peruano tiene que estar preparado para ofrecer una oferta pertinente y asegurando el acceso al deporte en todo el Perú, no solamente en Lima. en Lima 2127, no solamente en Lima 2027, va a existir en Lima 2027, va a existir ¿No?